Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick Todos flotan Y tú también flotarás Bienvenidos Shadowbricks a esta edición Especial de Halloween Hablaremos y armaremos Este Videlgeuse que está terrorífico Vamos para allá Y bueno amigos aquí tenemos la minifigura De Videlgeuse Este personaje que sale en la película De 1988 interpretado por Michael Keaton Realmente es una abstracción Realmente sensacional del personaje Esta minifigura yo la venía esperando Hace unos meses atrás Los detalles son magníficos Ya que tanto el pelo como todas las partes Hombros, torso, piernas Están impresas Y son piezas únicas No habían salido en ninguna figura antes Podemos observar ahí la cara Esos ojos morados tan característicos Que tiene que simulan las ojeras Y su traje a rayas Que está sensacional También tiene esta planta de atrás Que podemos ver en la película Es un tipo monstruo Que vive en su mundo Realmente Videlgeuse es un personaje Que me encanta Ya que va perfecto En la temporada de Halloween Yo me acuerdo ver esta película Desde que era pequeño Y a finales de los 90 Salió una serie animada De Videlgeuse en la tele Que era caricaturas básicamente Pero muy divertidas Así que esta figura de Dimension Se sacaron un 10 Yo la califico esta figura Con un 10 Porque está sensacional Esta arma que tiene En la mano izquierda Yo se la he puesto No viene en el set Pero se me hizo interesante Ya que tenía algunas piezas Que brillan en la oscuridad Como podemos ver ahora Wow Se ve espectacular Amigos Si tienen alguna de estas piezas Blancas en su colección Que brillan en la oscuridad Les recomiendo ponerse Y bueno Shadowbricks Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado El review de la minifigura De Videlgeuse Este Dimension Que deben de tener Más en estas fechas De Halloween Así que es hora de mandar Saludos terroríficos Saludos para Saludos para mi amigo Juega28 Elfit Javiera Rojas Celeste Carrillo Fuentes Diebrick Venecia1521 Marcos Lego Y Lider19 No olviden suscribirse a mi canal Yo soy Shadowbrick Los dejo con este Impermeable Que es como para la lluvia Que me mandó la productora De It Nos vemos Para la próxima ¡Gracias!